Este caso se dio después de lo de Kate, güey, porque Kate andaba por acá filmando no sé qué cosas y de repente en Guanamore, Gus es socio de ella en algunos business y no sé qué, entonces pues andaban por acá haciendo otras obras de Kate, ¿no? con su papá y, o sea, Guanamore Films está haciendo pues muchos contenidos muy chidos como de cinematográficos, y la morra nos escuchó la música y casualmente estando aquí cumpleaños la morra, güey, entonces pues nos dijeron vamos a tocar a su cumpleaños, ¿no? Y estuvo bien chido porque pues estuvo bien padre la fiesta, pero el video de Suero fue antes, ¿no? O sea, antes de que estuviera acá, o sea, ella en esas chambas nos vio, le gustó lo que hacíamos y le sugerimos hacer el video de Suero, que es la canción que hicimos para el hospital civil y para todo el sector médico cuando empezó la pandemia y pudimos ver pues que los más locos eran ellos, güey. Sí, que sale Kate ahí diciéndonos unas cosas, ¿no? Exacto, 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 es como un comunicado ahí... ¿En el de Suero? En el de Suero, sí. Suero, exactamente. Sí, reversionamos Suero y le cambiamos la letra y... A ver, a ver, pongan un pedacito, pongan un pedacito. Le hicieron más movidita, no más rápida. Perrísimo también. Ahí está Kate. El banco va a hacer un homenaje a todo el personal que trabaja en los hospitales, a todos. Y si la cotorreron a Kate o no. Sí. Lindísima, güey, lindísima. Te preguntaron del Chapo y todo ese pedo, ¿no? Hasta de Luis García, de Luis García. A ver, ¿no? Te cachetea, ¿no? De Sean Penn, de Sean Penn. Ándale, de Sean Penn, a perro. Qué va, güey, varios, varios. No, te pasa, ¿eh? Te pasa, la morra. Hermosa, divina. Sí, bien chido. Yo tuve el honor de bailar con ella y una quebradita. Bien chido. Sí, la neta, la morra se ve, su experiencia es súper chida. Luego dejamos con Le Funk al día siguiente, güey, en su cumpleaños. O sea, fuimos a otra escena donde era el festejo al otro día, güey. Y estuvo súper chido verla y sentir esa experiencia de talento, güey. No sé cómo decirlo, pero es una gran artista que te trata muy bien y cuida mucho su entorno. Es una morra muy pro que ha hecho cosas muy cabronas, güey. Así de fácil. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí. Es una persona brillante, la neta. Ha crecido cada vez más, sí. Al final es como la toma de decisiones, ¿no? Que vas llevando, que te vayan empujando a sitios más chidos, ¿no? Vive en Los Ángeles, está de poca madre. Sí, tiene otros business ahí de un tequila. No, bien perro, sí. Y, por ejemplo, ¿ustedes sí vieron en sus redes así como reflejado esta como campaña, pues, por decirlo así, con... A partir de ahí nosotros creo que dimos el brinco con Canco. Con Canco se disparó mucho más que los viernes botanero, ¿eh? Y lo del viernes botanero. Ajá, lo de Cane fue más como de un impacto de qué pedo, güey, Cane del Castillo, así fue de qué onda. Y también porque el proyecto fue muy de agradecimiento, ¿no? O sea, sí fue una canción que era como para alivianar un poco la situación en ese momento justo de pandemia, que era como lo más crítico, así de qué pedo, ¿no? Cuatro meses llevamos y sí, que no iban a ser quince días nomás. Apenas cuatro meses ilusos. No hay que engancharse, todo relajado, préndete esa vaisa para que veas de lo que hablo. Es que yo prefiero fumar que tomar, hace menos daño, es la realidad.